Es difícil destacar algunas piezas, porque la verdad es que todas tienen algo destacadas. Una de las piezas es decoración antropomorfa, es un guerrero con una espada. Luego el resto de las piezas son decoración antropomorfa, pero yo destacaría especialmente dos. Una, porque es en cerámica de puerta seca parcial, mientras todas las demás son en verde y manganeso, que representa un pavo real y también representando un pavo real, un símbolo realmente del paraíso del mundo islámico. Una taifor, una simbología muy parecida a alguno de los pavones de Medina Zara, por ejemplo, de la ciudad palatina. Y luego también hay un lebrel, un perro, un animal muy poco conocido y que no aparece en ninguna otra pieza. Que es un antilope yortiaxicano, que no estamos acostumbrados. Y una pieza, yo destacaría la del pavo real, pero yo creo que destacables son todas. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué natural está quedado. Un papel salido.